¿Qué tal? Vuelve la montaña al giro, una sexta etapa con importantes bajas de salida. Además de Mikel Landa, que ya no finalizaba el miércoles, no partían Pavel Shibakov, François Vidard y Joe Dombrowski. Esperaba una jornada de 160 kilómetros entre Grote di Frassassi y Ascoli Piceno, en concreto, hasta el Alto de Saint-Giacomo, catalogado de segunda, pero largo 15 kilómetros y una parte final por encima del 7%. Se peleó muchísimo la escapada, aunque finalmente fueron seis los que conseguían ese primer objetivo, Matei Mohorik y Gino Mader por Bahrain, Dario Cataldo por Movistar, Jimmy Janssens por Alpecin, Simón Guglielmi de Grupama y Simone Ravanelli de Androni. No sin esfuerzo, ya que no esperaron por delante, se sumaban Bauke Mollemadetrek y Jeffrey Bussard de AG2R. Se salía por cierto en seco, pero la lluvia aparecía todavía en la primera mitad de etapa. Ineos, más en concreto, Filippo Gana, animaba la etapa en el encadenado por Forcatigualdo y Forcatipresta. El de Ibervania rompía el grupo en varios pedazos, cortando entre otros a un Alessandro de Marqui que decía adiós a sus opciones de seguir vistiendo el rosa. En la bajada, mojada, saltaban del grupo de favoritos Alberto Betiol, Román Bardet y Giulio Ciccone. Llegaban a contar con casi un minuto, pero los Ineos, especialmente Gana o Narváez, les echaban mano antes de iniciar la subida a San Giacomo. De la fuga solo resistían Mollema, Cataldo y los dos Barain. Tremendo el trabajo de Mohoric en favor de su compañero Gino Mader, abriéndose el esloveno nada más iniciar el puerto. Atentos a la imagen curiosa y que seguro dará la vuelta al mundo. El vehículo de Bike Exchange no se percata y atropella a Peter Sherry. Por fortuna, pudo seguir en carrera. Mader no podía fallar a Mohoric, así que a tres de meta, en la parte más dura de San Giacomo, abandonaba a Mollema y a Cataldo. Ineos seguía llevando el peso. Trabajaban Castroviejo y Moscon, pero el que saltaba no era Bernal, sino Daniel Felipe Martínez. El colombiano abría un pequeño hueco de unos 10 segundos sobre un grupo donde tomaba el relevo de Koenig y del que ahora sí, saltaba Egan Bernal con Ciccone, Evenepoel y Blasov muy atentos a rueda. El ganador del Tour de 2019 se mostró muy valiente buscando soltar al resto de hombres, pero italiano, belga y Dan Martin, que también se unían al grupo, se soldaban a la rueda del líder de Ineos. Iba a llegar Gino Mader, aquí sí, no se le escapaba, alejando fantasmas de aquella etapa de París-Niza, en la que Roglic le superaba con la meta a la vista. Importante, el triunfo para Bahrain apenas un día después de perder a su líder en carrera. El grupo con Bernal, Martin, Evenepoel y Ciccone finalizaba a 12 segundos, mientras que Caruso, Dani Martínez, Soler, Carthy o Yates lo hacían unos 15 segundos después. Un día durísimo con frío, con lluvia y con mucha velocidad desde lejos. Aquí van a ver los 10 mejores de la etapa con el triunfo de Mader por delante de Bernal, Martin, Evenepoel, Ciccone, Caruso, Martínez, Soler, Carthy y Blasov. Gran desempeño de Attila Valter, que se convierte en el nuevo líder de la carrera. No pudo defenderlo Alessandro Demarck y primer húngaro, el hombre de Grupama, en vestir esta prenda. Por cierto, manifestaba en salida que esta era su intención en la etapa. Ahora cuenta con 11 segundos sobre Benepoel, 16 con Bernal, 24 con Blasov, 25 con Berbaeke, Carthy, Caruso, Ciccone, Martin y Yates completan el top 10. También bien situados Fórmulo, Martínez, Soler, Vardet, Taramae, Buchmann o Vincenzo Nibali. Más calmado, se prevé el viernes en un recorrido que cubrirá 181 kilómetros entre Notaresco y Térmoli, siempre dirección sur desde Los Abruzos hasta Molise, en una ruta que no perderá de vista la costa Adriática. Pequeño paso de cuarta en el kilómetro 50 en Kieti para un final en ligera subida en el que los velocistas deberán aprovechar la oportunidad antes de un fin de semana que se intuye de nuevo importante para la general. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!